Bueno, cuando hay muchos ascos, hay que ver a qué se le tiene asco. Pero puede haber cosas repugnantes en la infancia. Habría que analizar, es una pregunta complicada, porque ¿a qué le tienes asco? ¿A la comida? ¿A un olor? ¿Algo? Pero hay que analizar los elementos a los que se le tienen asco para buscar si no existió un trauma donde esos elementos pudieran haber estado presentes. Por ejemplo, una golpiza o algo así como algo íntimo, en términos de abuso, pudiera representar eso. Por ejemplo, el olor del perfume de la persona, el color, el sabor, a lo mejor acabas de comer algo también, y todo eso queda grabado en el cerebro. Y después, por ejemplo, a lo mejor estabas cocinando y olía a comida. Entonces, todos esos elementos después se le pueden tener repulsión o asco. Y habría que buscar ahí, literal, buscar cuáles son esos elementos y tratar de buscar si pasó algo, me refiero a un trauma en el pasado, dónde esos elementos estaban presentes. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Gracias por ver el video.